Visto como en The Guardian se hacían eco de la reacción que hay en la España rural también sobre las macrogranjas, ¿no? Sí, además con un titular bastante contundente que era Nos están invadiendo los cerdos, ¿no? Y denunciaba, ponía de relieve pues esta especie de reacción y de movimiento que ha surgido también en España, en buena parte de la España rural, denunciando la actividad de las macrogranjas, ¿no? Este artículo y otros muchos han destacado que realmente en los últimos años España se ha convertido en realmente uno de los principales productores de cerdo a nivel mundial y que en buena parte se ha hecho apostando por un modelo industrial que consistía en macrogranjas y digamos en la ganadería pues intensiva, ¿no? Y realmente esto había generado un movimiento sobre todo en la España rural, una denuncia porque las condiciones y por el impacto que estaban teniendo en la vida de numerosos pequeñas, pequeñas aldeas o pequeños municipios, incluso se les acusaba de estar acelerando la despoblación rural y se ponía el foco, se detallaba además, era un reportaje bastante largo que firmaba Sifa Kasán, una periodista que fue corresponsal de The Guardian y que sigue escribiendo algunos reportajes y ponía un poco el foco en cómo esto había alterado la vida de numerosas pequeñas localidades y cómo se había articulado realmente una protesta y una denuncia para intentar luchar contra este modelo de ganadería.